Música Hola chicos como estan espero que esten bien Hoy voy a grabar un video mas de mods Que mods sera Tarantara Mods Un pedestal de espadas Un pedestal Si Como podrán ver aqui estan las imágenes Lo que nos agrega y todo Como se pone y todo Nada mas esta para la 1.7.10 Y aqui esta el su crafteo No es tan dificil, no es tan caro Nos vamos al link Aquí a descargarlo Yo ya no lo descargo Porque lo tengo descargado El link se los dejare en la descripcion del video Una vez descargado el mod Vamos a ir a Donde lo tenemos descargado Yo lo corto como saben Cortar A inicio Barra de busqueda Ahora escribimos ejecutar Una vez hecho esto Nos va a aparecer esta barra Que tenemos que escribir Porcentaje app data Porcentaje una vez hecho esto Le vamos a dar a aceptar Nos va a mandar a la carpeta roaming Donde tenemos que buscar la carpeta .micraft A mods Y pegar el mod Si me voy a reemplazar Porque ya lo tenia yo Una vez hecho esto Vamos a comprobar que Minecraft Corra Perfectamente con el mod Ah y si tienes Mas mods Instalados Tienes que ver Que sea compatible con este mod Eso es todo Lo que pasaria Porque a veces los mods No son compatibles con otros Es algo Raro y extraño Pero bueno Asi pasa Son las cosas que pasan Y bueno Y luego los crapteos coinciden con otros Tambien es la otra cosa Si Eso es lo que pasa Mientras tanto Seguimos Aquí Esperando 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 A que cargue Minecraft Ya cargó Ahora No Cancelar En serio que a veces no se Ni que hago Bueno Seguimos esperando que cargue Ahora un mapa Para comprobar Que si funciona El mod Bueno yo como Tengo poquitos mods Instalados Y todo eso Como podrán ver Tengo algunos mods Instalados Lo voy a hacer Que se haga de día Bueno Trate de sacar Los colores De las espadas Diamante Oro Hierro Piedra Y madera Y como configurar Aquí las cosas Vamos a agarrar Una espada La de diamante Y ponemos el pedestal Este se Pone así Pero se puede Ir en rota Donde era Aquí Aquí es para La luz Y ahí va Cuanto lo vas Modificando Y aquí En el icono Pues La aprietas Para que aparezca De Ocarina Time Y ya Para que veas La espada La ponemos Aquí De lo que dice Prestar Y salimos Como podrás ver Ahí está Estas están Rotando Y todo Esta Está más Está clavada Así Llega así Tarán Más Y otra vez Listo En Floating Como se Complica Esto Rotación Y floating Ahora Agarramos La espada Y la Volvemos A poner Y esto Ya está Flotando Y rotación Yo lo dejo A decir En velocidad No le pienso Mover Nada Y el No te Res Para Empezar A mover Algunas Cosas Así Ya se Empieza A mover Dependiendo La posición Que la Quieras Dejar Pero ¿Por qué no Se nos Queda Acierto Ay ¿Por qué Yo no veo El ratón? El ratón Ahí está Y tenemos Que marcarle A la X Bueno La X Ahora ¿Qué hice? No 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 Yo no veo El ratón ¿Sabes? Eso es lo que Me enoja Ahí Ya para que Quede ahí Listo Como podrán ver La tiene una forma Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy Nos vemos en el próximo mod Bye a todos